¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las granadinas forman parte de una misión institucional y empresarial en Japón con el fin de explorar oportunidades de negocio con el país asiático. La delegación granadina viajará a Osaka y Tokio y participará en Jata, la principal feria turística de Japón, el próximo día 20. Granada acogerá el viernes próximo la sexta edición de la pasarela solidaria a beneficio de Cruz Roja. El crucero del Hospital Real será, a partir de las 8 y media de la tarde, el escenario por donde desfilarán los modelos de este encuentro, que permite a los granadinos mostrar su cara más solidaria y ofrece una oportunidad a los jóvenes valores del diseño. Granada se ha convertido en la ciudad favorita para que los japoneses pasen sus días de vacaciones. Una relación que el Ayuntamiento de Granada y la Cámara de Comercio quieren que vaya más allá del turístico, abordando los sectores tecnológico y biosanitario. La apertura a nuevos sectores no quiere decir que se vaya a dejar a un lado la atención al sector turístico, ya que Granada estará presente en la inauguración de la Oficina de Turismo de España en Japón, dentro de la Jata, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, donde el patronato de turismo lleva años funcionando. Pero en esta misión, además, la delegación granadina conectará con empresas farmacéuticas, se reunirá con los responsables del Centro de Tecnología de Osaka y el Parlamento de Congresos de Japón. Japón es una puerta clara para los países asiáticos. Y yo creo que lo más importante es convertir a Granada, para esas empresas japonesas que están interesadas en instalarse en Europa, convencerlas de que Granada es el sitio ideal para ello. Que esos 11.000 kilómetros que nos separan no son nada, porque hay una esencia en el futuro de la economía, en este caso del país de Asia y en nuestra economía de Granada, que es la cultura y el conocimiento que a bien seguro nos harán ser socios para futuras misiones y para el futuro de la empresa. Una misión comercial de la Cámara de Comercio que se ha presentado hoy en la sede de la institución con un desayuno japonés y que contará con la representación del ayuntamiento con la presencia del segundo teniente de alcalde, Valdomero Oliver, y el coordinador del área de Smart City, Francisco Aranda, el director internacional de la Cámara, Luis Miguel Nebot, y cinco empresas granadinas. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, presente en este desayuno, ha señalado la importancia de colocar Granada como puente entre Japón y España, con proyectos que, además de potenciar los sectores cultural, tecnológico, agroalimentario y biosanitario, sigan desarrollando la imagen turística de la capital, la favorita para pasar sus vacaciones, para el 64% de los turistas japoneses. El turista japonés que busca un turismo de interior, que busca un turismo de altas prestaciones desde el punto de vista hostelero y que busca un turismo, sobre todo, de máxima calidad. Por tanto, el turista japonés, cuando en cualquier ámbito especializado busca cuál es el patrimonio, cuál es el espacio monumental que quiere visitar, busca el número uno, y el número uno es la Alhambra. La sexta edición de la Pasarela Solidaria de Moda contará con la presencia de diseñadores y diseñadoras emergentes en una actividad a beneficio de Cruz Roja en Granada. Granada tendrá una cita con la moda en la sexta edición de la Pasarela Solidaria, que se celebrará de nuevo a beneficio de Cruz Roja con la colaboración del Ayuntamiento de nuestra capital. Vamos a contar con las mejores de las colecciones, como yo he dicho, de diseñadores granadinos y diseñadoras granadinas, también de otras partes de Andalucía, que nos van a traer esa propuesta exclusiva de temporada, de preta porte y las tendencias también del momento. Los diseñadores que participarán serán Iván Martín, Maríes Martín, Paloma Navarro, Carlos Gázquez, la Escuela de Arte de Almería, Silvia Sita, Laura González y Naida Zeín. Como invitados estarán Antonio Segura y María Francés, siendo la marca invitada a mi tía del Corte Inglés. Esta pasarela se creó más que nada por ayudar a las jóvenes diseñadoras y diseñadoras que tienen muchísimos problemas para cuando terminan sus estudios poder darse a conocer. Con esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de empresas como Alsa y el Corte Inglés, Cruz Roja ayudó el pasado año a 14.545 personas en proyectos de infancia. El dinero que se recoja en ese evento va a ir a proyectos de infancia. Va a dar lugar a que le ayudemos a muchísima gente, a muchísima gente que está pasando falta, sobre todo sus hijos. La pasarela solidaria de moda se celebrará el viernes 14 de septiembre a partir de las 8 y media de la tarde en el crucero del Hospital Real, con entradas a 8 euros y fila cero. Y sobre la situación que vive el Partido Popular después de que el Congreso en el que se reirigió a Sebastián Pérez como presidente se anulara por sentencia judicial tras la denuncia del concejal Juan García Montero, hoy el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha manifestado en nombre de la dirección nacional de su partido el respaldo unívoco hacia Pérez y ha asegurado que es la persona de confianza de la dirección nacional. Javier Maroto ha hecho público el respaldo de la dirección nacional del presidente del PP de Granada y ha querido trasladar, ha dicho, un mensaje nítido y profundo a todos los afiliados al PP de Granada y al PP de Andalucía sobre que Pérez es la persona de confianza del PP y tiene todo el respaldo de su dirección nacional. Manuel Olivares, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, ha criticado el freno a su juicio que el PSOE está haciendo para que Granada avance en emprendimiento, transparencia y Smart City. Ciudadanos en el consistorio considera lamentable que el equipo de gobierno socialista no haya entendido la finalidad de tres concejalías impulsadas por Ciudadanos, según expone, que a su juicio deberían ser transversales y ejercer de grandes facilitadoras para la creación de empleo en la ciudad. Ha lamentado el freno que están siendo para las concejalías de Smart City, emprendimiento y transparencia. La concejalía de Smart City no es que se haga un convenio con una empresa de bicicleta de alquiler que después la vemos en los árboles, no es Smart City esto, no es Smart City tampoco sacar pecho con una aplicación que está en el resto de ciudades y que funciona por parte de una empresa externa y que la facilita como tal y entonces hacer creer que esa aplicación se ha desarrollado aquí cuando no es verdad. Olivares ha afirmado que en estos dos años y medio de gobierno el PSOE no solo no ha mejorado lo que estaba en marcha, sino que ha servido de obstáculo, entendiendo mal los conceptos que deben englobar estas tres concejalías e incluso quitando algunas de sus funciones. Estamos perdiendo muchísimas oportunidades también con la concejalía de emprendimiento. Tenemos la Universidad de Granada de Informática, por ejemplo, a tercera en el ranking de Shanghái y por tanto uno de los principales impulsos de innovación y tecnología que tenemos aquí de la mano, pues hombre, lo que no se puede hacer es firmar convenios para aprovecharse de los universitarios, hay que hacer convenios, firmar convenios para aprovechar a los universitarios, que es muy distinto. Y la concejalía de transparencia, pues también es importante qué documentación se cuelga y qué es lo que se cuelga, porque por ejemplo, en cuanto a gestión documental de archivos no hay nada, y aquí no se puede hacer ningún trámite telemático, ninguno. El portavoz de Ciudadanos ha comentado que parece que el alcalde Cuenca tiene progresofobia, o entiende las cosas al revés, y que las herramientas ya se tienen, pues las puso Ciudadanos encima de la mesa. Granada ha vivido hoy su primera huelga de metro tras poco más de un año desde la puesta en marcha de la infraestructura. Han sido varios paros parciales que, según el Comité de Empresa, han sido secundados por el 100% de los trabajadores. El metro ha funcionado en un 40%, que son los servicios mínimos que se han establecido. Cuando ha pasado solamente un año desde la puesta en marcha del Metropolitano de Granada, hoy se ha vivido la primera jornada de paros parciales, mediante los cuales los trabajadores exigen una serie de medidas a la empresa explotadora de la infraestructura, Avanza, después de que no haya habido acercamientos en la negociación. Aproximación a la equiparación salarial con el resto de convenios de Sevilla y Málaga, que están cercanos a nuestra explotación, a un acuerdo en cuanto a jornada laboral, que, como sabéis, están haciendo los compañeros alrededor de una hora, hora y algo de más, todos los días en la jornada laboral. También tenemos en medio del convenio colectivo un despido a una compañera que andaba por aquí, que también entendemos que es una reivindicación también básica para solucionar el conflicto. El Comité de Empresa del Metro de Granada ha cifrado en un 100% el seguimiento de los paros. El metro ha funcionado en servicios mínimos con un 40% de los trenes. Los trabajadores no solo piden a la empresa un esfuerzo negociador, sino que instan a las administraciones a que medien en el conflicto. La empresa ha quedado al descubierto porque, como sabéis, no ha hecho el mínimo esfuerzo de aproximarse a las reivindicaciones que parten los trabajadores. También queremos hacer mención a la Junta de Andalucía y a la Alcaldía de Granada, que tampoco han hecho el intento de mediar y de intentar buscar esa solución que evitar al conflicto que hoy tenemos en la ciudad de Granada. Y hacemos un llamamiento fundamentalmente a estas dos administraciones para que hagan el trabajo que creo que le demanda la ciudadanía, que es intermediar para conseguir un acuerdo. Por su parte, la Junta de Andalucía, a través del consejero de Fomento, Felipe López, ha mostrado su confianza en que haya un proceso de acercamiento de posturas entre la adjudicataria del servicio del metro y sus empleados, que sea este lo antes posible y que se generen las menores molestias posibles. Dado el elevado conjunto de ciudadanos, dice que utiliza el metro entre 25.000 y 30.000 personas diariamente. Y sobre este asunto se ha pronunciado hoy el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que ha criticado los incumplimientos, según dicen, de la Junta respecto a las frecuencias, número de trabajadores o de vehículos del metro. A partir de hoy, el Metropolitano de Granada cuelga el cartel de servicios mínimos y el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, ha achacado los paros parciales y huelga a la privatización del servicio. Dice que no hay personal suficiente ni las condiciones laborales o las adecuadas, así como que no se cumple con la velocidad comercial y que no están a pleno rendimiento los 13 vehículos. Puentedura afirma que el transbordo no es gratuito y dice que las condiciones de transbordo gratuito tienen que ser para todos los granadinos, tanto en la ciudad como en el área metropolitana. Además, asegura que siguen sin saber cuáles son los costes de explotación del metro. Se ha conseguido el objetivo de viajeros que se planteaba, el número de viajeros y los tickets que se han ido validando y los ingresos que ha tenido el metro ha cubierto todo el servicio. Tiene la Junta de Andalucía y los ayuntamientos que tener que aportar por el déficit tarifario más, ¿qué cantidades tienen que aportar? Y si no ha habido déficit tarifario y ha habido beneficio, ¿qué cantidad va a revertir en el ayuntamiento? Y Granada tiembla a causa de los pequeños terremotos que han dado varios sustos en las últimas horas. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado en la tarde de este lunes tres seismos en menos de una hora y media en el área metropolitana de Granada, el último a las 4 menos 12 minutos con epicentro en Armilla, que ha caecido después de otros dos a las 3 y 12 y a las 2 y 29 respectivamente, siendo, por tanto, cuatro los terremotos en menos de 24 horas en esta zona. Además, el pasado martes sucedió otro de magnitud 2,9 en Alendín, sin que hubiera circunstancia, sin que hubiera constancia de daños materiales ni heridos, según detalló el servicio Emergencias 112 Andalucía. La Consejería de Empleo invertirá en la provincia de Granada cerca de 25 millones de euros para crear más de 2.600 puestos de trabajo. Se trata de los nuevos planes de empleo que llevarán a cabo los ayuntamientos y que ahora pasarán a llamarse iniciativas de cooperación local. La convocatoria concluye el 4 de octubre. Entre las novedades de esta tercera edición, destaca un plan específico destinado a los menores de 30 años que figuren en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración y otro para mayores de 55 años. Los mayores de 55 años es un sector del que no podemos olvidar. Son personas que han estado inmersas en el mercado laboral y por las circunstancias de esta crisis se han visto en un momento dado fuera de ese mercado laboral. Son personas que tienen una más que acreditada experiencia y que de alguna manera creo que es obligación de la Administración reinsertarlos de nuevo en el mercado laboral. Los granjeros y agricultores granadinos modernizarán sus instalaciones gracias a las ayudas otorgadas por el gobierno andaluz. Casi 11 millones de euros que permitirán mejorar 264 explotaciones siendo el olivar y los invernaderos los principales destinatarios. La Junta de Andalucía ha entregado estas ayudas a la modernización de estas explotaciones que suponen un 73,86% de lo que invertirán los ganaderos granadinos. Lo explicaba el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Rodríguez Sánchez Aro, recordando que la Junta ha aportado un mínimo del 50% de cada uno de los 264 proyectos presentados en la provincia, un porcentaje que se incrementa en un 20% si los solicitantes son jóvenes agricultores y ganaderos, zonas desfavorecidas o inversiones colectivas. La agricultura granadina es muy importante para nuestro sector agrario, está aportando más de 1.500 millones de euros al sector agroalimentario andaluz, 780 millones de euros en exportaciones y más de 30.000 ocupados. Por tanto, tiene una importancia, un peso específico relevante para nuestro sector agroalimentario y todo eso es fruto del trabajo que hacen nuestros agricultores y ganaderos para modernizar sus explotaciones y adaptarlas a las necesidades del mercado. El olivar es el principal destinatario de estos incentivos con el 25,8% de los proyectos de inversión, empleándose sobre todo para la adquisición de maquinaria, equipos de tratamiento fitosanitario y para la recolección de la aceituna. El 14% de los proyectos son explotaciones hortícolas al aire libre y en invernaderos que se destina principalmente a invernaderos multicapilla, instalaciones de riego y control climático y en menor porcentaje las explotaciones ganaderas y los frutos secos con el 12 y el 11% respectivamente. Los artesanos andaluces contarán con ayudas de hasta 21.000 euros para modernizar sus talleres. El objetivo es que incorporen las nuevas tecnologías y amplíen su negocio físicamente o en Internet. El sector artesanal en Andalucía es el de mayor desarrollo económico de España. Solo en Granada hay 220 artesanos y artesanas individuales, seis empresas y una federación. Todos ellos podrán acogerse a dos líneas de incentivos para mejorar la competitividad de sus talleres. El sector, yo creo que en nuestra tierra, importantísimo, no solo por la generación de empleo que tiene, sino por el mantenimiento de tradiciones que creo que son fundamentales y además con una doble línea de subvención. Por un lado, la modernización de los propios talleres a nivel de algo inevitable, que es entrar en el mundo telemático, en el mundo informático y por otro lado, la capacidad de poder vender algo tan nuestro y hecho con tanto cariño en un mercado cada vez más globalizado. Los artesanos que pidan estas subvenciones se beneficiarán en el 75%, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y se dirigen a las pequeñas y medianas empresas. Para el maestro artesano Daniel Gil, estos incentivos son una oportunidad para hacer sólido este sector. Son sectores que normalmente vienen heredados, estamos muy vertebrados con nuestra historia, pero las nuevas tecnologías, los nuevos conceptos de artesanía hacen que se degraden y todo este tipo de subvenciones, ayudas y promociones nos ayudan a la sostenibilidad de una artesanía que realmente es nuestra cultura. La Junta le concedió la carta de maestro artesano en el año 2012 por su extensa carrera dedicada a la restauración, construcción y reproducción de todo tipo de instrumentos de cuerda como guitarras, violines o laudes. La Universidad de Granada se ha situado en el quinto puesto de un ranking mundial de investigación y referencia científica en inteligencia artificial, en el que es la única institución universitaria española que está en el top 25. Junto con la UGR, las cinco primeras posiciones de la última edición de este ranking relativo a la investigación y a la referencia científica en inteligencia artificial están ocupadas también por dos universidades americanas y una de Singapur. El análisis del SEBIER, que es como se denomina este ranking, ha mostrado que China genera grandes cantidades de artículos científicos sobre inteligencia artificial pero queda rezagada en calidad. En términos de volumen de publicaciones, los Estados Unidos fueron los segundos en este periodo. Y el próximo viernes comienza una nueva iniciativa para la música en Granada, el Otoño Musical, que impulsa el consistorio con nueve conciertos en el Palacio de Deportes. El primero de ellos correrá a cargo de la Orquesta Ciudad de Granada con un espectáculo que contará con la presencia de Marina Heredia. Con obras de Granados, Piazzola, Ginastera, Villalobos y Falla dará comienzo el Otoño Musical preparado por el Ayuntamiento de nuestra capital y la temporada de la Orquesta Ciudad de Granada. El hilo conductor es esta vez la gran influencia del arte popular en la composición clásica y en el patrimonio musical. La simbiosis que alcanza en falla su máximo esplendor. Una aportación de 148.000 euros que va a ir para este concierto de apertura pero también para otro concierto, el Día de la Constitución. El Otoño Musical se impulsa desde el consistorio tras el éxito de Distrito Sonoro con nueve conciertos en el Palacio Municipal de Deportes. En octubre tendremos, casi todo será música española, el viernes 5 vendrá Dani Martín, el sábado 6 vendrá Rafael, nuestro Rafael, el viernes 19 Loquillo y el sábado 20 Pablo López. En noviembre tendremos el sábado 3 a Rosendo, el 24 tendremos al Barrio y en diciembre tenemos el viernes 14 a Miguel Ríos y el jueves 27 a Aramaliquia. El concierto inaugural de la Orquesta Ciudad de Granada que girará en torno a Falla contará con la presencia de Fabián Carbone al Bandoneón, Ricardo Casero en la dirección y la cantadora Marina Heredia. El maestro me ha pedido también hacer uno de los poemas del pescador en concreto, o sea que serán cinco intervenciones que sabe que son cortitas porque el amor brujo es cortito en el tiempo. La fiesta con la Orquesta Ciudad de Granada se celebrará el próximo viernes 14 de septiembre a partir de las nueve y media de la noche en el Palacio Municipal de Deportes con entrada gratuita hasta completar aforo. Las invitaciones se pueden recoger en el kiosco del Teatro Isabel la Católica y los centros cívicos. Y nuestra propuesta de agenda para mañana nos lleva al Palacio de los Córdoba, lugar de excepción en el que este año se celebra el ciclo flamenco Los Veranos del Corral. En este marco mañana es el turno de la bailadora Triana Maciel, estará acompañada por Juan Yares y Gabriel de la Tomás Alcante, Johnny Cortés a la guitarra y Marina Perea a las palmas. Será a partir de las nueve y media de la noche por 18 euros. Llega el momento de conocer la previsión meteorológica para mañana martes. Vamos a ver si llueve o no. La previsión del tiempo para mañana martes trae a la provincia de Granada cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos por la mañana en el interior oriental, donde no se descartan chubascos dispersos, aumentando nubosos por la tarde, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ascenso máximas, en ascenso en el litoral y sin cambios en el resto. Vientos de componente este en el interior oriental y variables flojos en el resto, arreciando a componente este con intervalos fuertes en el litoral. Y nos vamos por hoy con la voz de la cantadora Marina Heredia, que este viernes próximo será la encargada de abrir el otoño musical. Pase buena noche y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!